Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2.0 nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Bueno, estamos en Escuadrón de Cazas y os preguntaréis, ¿Escuadrón de Cazas? ¿Qué haces jugando a Escuadrón de Cazas? Pues es muy simple, ya que el nuevo DLC se va a basar en su gran mayoría en Escuadrón de Cazas Ya que dos de sus tres fases son Escuadrón de Cazas Tengo que practicar, tengo que practicar mucho porque estoy verdísimo con los Cazas O sea, muy, muy, muy verde Y bueno, como podéis ver en el título que pone Gameplay 2.0 y... Y me cago en la leche que me han matado Pone Gameplay 2.0 y por qué no enseñamos la cara o algo así pondrá, ¿Vale? Eh, os voy a responder ahora, ¿Vale? Pero... Eh, os voy a responder ahora, sí A ver, eh, por qué no enseñamos nuestra cara, ¿Vale? No, no, no os penséis que tenemos un ojo en la frente y otro en... Eh, en la barbilla, porque no, no, no es así No enseñamos la cara porque no... Porque no, no, no nos apetece porque no... Sabemos que, que eso nos perjudica ya que... Eh, lo que vosotros queréis es empatizar más con... Con el youtuber, en este caso con nosotros Os gusta, o sea, yo lo entiendo Porque a mí una persona que no me ha enseñado su cara O que no habla nunca de nada sobre él Que solo habla sobre juegos, en este caso, como nosotros Eh, o algo de eso Sé que... Que es más complicado que empatices y que le veis menos Entonces, sé que en este caso Eh, nosotros nos perjudica esto Pero a día de hoy no tenemos pensado Enseñar nuestra cara, ¿Vale? Porque no... Por dos motivos muy fáciles, ¿Vale? Porque no nos apetece Básicamente porque no queremos a día de hoy todavía enseñar nuestra cara Más adelante no digo que no la vayamos a hacer, ¿Vale? Pero a día de hoy no queremos... No queremos hacerlo Y otra es porque... Porque nos da vergüenza, básicamente No nos apetece enseñárnosla porque nos da vergüenza Vale, me están dando y me quedan cuatro de vida Vamos a ver si puedo conseguir la de... La recuperar la vida No sé si es este o es el otro simbolito Pero bueno, yo voy a por este Seguro que me matan ahora, ya verás Vale, joder, es el otro, tío Vale, vamos a por ese ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Eh... Y bueno, básicamente es por eso Que nos da... Nos da vergüenza enseñar nuestra cara Bueno, nos da vergüenza que salgamos nosotros en los vídeos a día de hoy Y eso no quiere decir que, como he dicho antes Que lo vayamos a hacer Que nos vaya a pasar siempre Nos da vergüenza ahora Pero a lo mejor, yo que sé Es un ejemplo Dentro de un mes, no Que no va a pasar dentro de un mes Pero vamos Nosotros estamos esperando a crecer un poco más, ¿Vale? Sé que suena como... En plan de... Si crecemos enseñamos la cara No, no es eso En plan de... Queremos crecer un poco más Y... Y cuando crezcamos un poco más Ya nos lo volveremos a pensar, básicamente Vamos a ir a por el conmilenario Entonces, lo dicho Estoy jugando esto por... Por... Por el DLC de la estrella de la muerte, ¿Vale? Vale, que me voy para otro lado Y lo tengo inverso, no acuerdo ¡Me cago en la leche! Y eso, lo de la cara Y lo de los gameplays 2.0 Básicamente por lo mismo Porque no... Es lo mismo No salimos en blocks Y no salimos en... No salimos en blocks Porque nos da vergüenza Y en el especial tampoco salimos Porque no... No queríamos salir y tal De que hicimos de director Básicamente Vale, bien ¿Dónde está el...? Vale Ahí tengo que defender este Vale ¿Dónde está, tío? Tío, odio cuando pierdo Las cosas estas, tío Vale ¿Fuera? Tengo que intentar Se ha estrellado el cabrón, tío Tío, hay gente que refiere a estrellarse Antes que... No, tío Nos la han quitado Vamos, este es mío Este es mío Este es mío Joder, cómo se mueve, tú Vamos, vamos, vamos Vamos Qué pesadilla, tío Me lo quitan al final Bueno Pues nada Básicamente deciros eso Oh, shit Y me matan, tío Era básicamente deciros eso Que no queremos salir por eso Y que estoy jugando a cazas Que ya sé que es raro Que estoy jugando a cazas Que normalmente no lo juego Por eso, básicamente Vale, bien Vale, a ver Ese de ahí Joder Bueno Vamos a ver Este de aquí Vale Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien Joder, me estoy inflando, eh Vamos a ver Tengo que defender otra vez Si ya hemos defendido una vez Hola ¿Por qué está otra vez el El alcohol milenario? ¿Dónde está lo de defender, tío? Estoy súper perdido aquí Me pongo aquí Como a escoltarle, ¿sabes? Vale, está Joder, tío Nada Viene el notas este Y se lo lleva, ¿sabes? Vale Vale Vamos a darle Vamos a coger el cazatalla ahora Y bueno Si tenéis cualquier pregunta Sobre lo de Gameplay 2.0 Yo que sé Cualquier cosa Que no tenga que ver con eso O con el juego este O con lo que sea Ya sabéis Que nosotros siempre Contestamos los mensajes Siempre Vamos Que yo sepa Hemos contestado absolutamente Todos los mensajes Vale Pesaba que era nuestro ese Dios, me encanta La sensibilidad Que tengo para girar el caza ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡No! No quería hacer eso Vamos a coger el tie Me gusta más No sé Es como más pequeñito Y es más difícil darle, ¿no? Yo creo A lo mejor luego no tiene nada que ver ¿Y se estrella, tú? Bueno, pues mejor Que nos han superado Al final ¿Qué dices, tío? Tío, se sobrecalienta Demasiado las armas Yo creo No, no, no te estrelles ¡No te estrelles, tío! Ah, vale Que ha matado Dios, ¿vamos a perder En sí al final? ¿Pero por qué Se reinicia El tiempo Todo el rato? Dios, han cambiado Cosas de Lo del escuadrón De cazas Y no tengo ni idea De qué es Bien, bien, bien Además le he quitado yo Mazo de vida Vamos, cárgate, tío De verdad Me pone muy nervioso Que no pueda disparar Tío, no sé cómo Hacen esos giros Tan bruscos, tío No sé cómo Hacen esos giros Tan bruscos La verdad O sea, los alas Giran Que flipas De rápido O sea No es ni medio normal ¿Y nos han vuelto a superar? Tendría que salir otra vez Otro de 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 atacar, ¿no? Porque ha salido dos veces defender Míralo Pero por qué Si se frena el aire Prácticamente Estoy Decelerando lo máximo posible Y aún así le paso No, no, no No lo entiendo No lo entiendo Pero Igual Los alas Al principio del juego Estaban super chetados, ¿vale? No sé si seguirán chetados ahora Los habrán nerfeado O sea Yo escuché que los había nerfeado, ¿vale? Pero bastante, además La verdad es que no sé Si los habrán vuelto a chetar o no No sé Tú, pero Que giran todos Mazo más que yo No entiendo por qué Derrota Qué pena, ¿eh? Por súper poco, tío Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Si es así Darle manitas arriba Al like Y suscribiros acá Si no lo estáis Y bueno, lo dicho Si tenéis cualquier pregunta Ponedlo en los comentarios Que les respondemos siempre Y nada Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós